Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Es que bajas línea, o sea que no me vengas a hablar. Que yo bajo línea. Sí, pero por supuesto. No que me la bajes a mí. Bueno, mira, me parece que sí. No, mamá, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escuchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendes, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas. Pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos, vamos a las preguntas de los oyentes. No, 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 de ninguna manera va a haber preguntas aquí. Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión. Porque si ya me he bajado de línea, si se llamara Subida el Cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general, me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. Vos lo defendés permanentemente, permanentemente. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché yo, lo escuché todo el mundo. Jamás lo diría una palabra así, yo no lo escuché todo el mundo. Sí, 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 y me lo aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes, por favor. No sabía esto, Magdalena, pero cuando tenés una grabación de una acusación de ese tipo... Yo me acostumbro a usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. Yo no quiero decir... Pues yo lamento haber, por Dios, planteado esta discusión. ¿Por qué no? Sí, la conversamos después en privado, me parece. Ha pasado, doctor, todo el tiempo la oposición, siguiendo los lineamientos de una discusión. Fíjese que esto nace cuando usted nombra a Moreno y venimos después por todo lo demás. La pérdida de tiempo, y esto ya lo convierto en una pregunta, en la que ha incurrido la oposición, llevado de las narinas por los medios dominantes. Y creo que lo... No es tan agresivo, Víctor Hugo. Porque uno admite que yo puedo pensar distinto que usted. Le cambio. Llevado de la nariz, porque además no tenemos dos narices, sino una sola. Llevado de la nariz... Yo hablo de la oposición en general, no se ponga ensayo. Yo estoy en la oposición. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que somos...? Porque esa es una actitud que no es democrática. Porque yo no puedo discrepar con usted. Yo tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios. Mucha más credencia. El partido, mi padre y los que represento yo en términos de valores que he heredado de mi padre. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz? El llevado de la nariz retiro esa palabra. Es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute. Lo que usted sabe de Moreno lo sabe naturalmente a través de la prensa. Y fíjese que un reportaje en el que usted podría hablar de sus proyectos y de lo que va a hacer con su gobierno, se convierte en esta discusión mínima a la que por supuesto yo no quise de ninguna manera contribuir. Fíjese que es el primer día que aparece el tema de los medios y de la mafia de Clarín. No lo traje. No lo habíamos traído nunca porque nadie lo... Bueno, cuando el punto de partida... ¿Por dónde me enteré? Me dijo. Por medio de la mafia monopólica. Pero no quieren escuchar lo que piensan los oyentes. No se puede hablar en el país, doctor, de política sin el punto de partida de la ley de medios y papel prensa. Esa discusión está en la tapa de todo lo que se discute hoy día en materia de política. No hay manera de salirse de eso. Tengamos un poco de respeto por la audiencia, que hay un montón de preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.